Bueno, señores, el mejor talk show de Guinea Ecuatorial está aquí de vuelta. Agradecer a todos esos suscriptores que tenemos ahí en YouTube. Ya son más de 5.000 rumbo para el millón. Más que el rumbo para el millón. Si nadie ha llegado a 100.000 antes de ahí, ha salido el rumbo para el millón. Dios te diga. Bueno, agradecer a todos esos suscriptores que tenemos ahí. Salud especial a nuestra gente de Senegal. Salud especial a nuestra gente de Madrid, Barcelona, España entera. Y a todos los que nos veis alrededor del mundo, sin olvidar, nuestros hermanos que sufren bastante a ellos para vernos desde aquí en Guinea Ecuatorial. Y aún así nos ven. Sí, esos hermanos de Guinea Ecuatorial que ahora mismo creen y tienen la opinión de que CHB, en inglés es C, no es C. CHB es el mejor artista, es el artista del momento. Hablemos de CHB, personalmente, no es el artista, no es mi artista favorito. Oh, qué novedad, qué extraño, ¿no? Qué novedad, tío, no le gusta a ti. Sí, CHB. Reconozco que está teniendo su momento, está teniendo su éxito. Pero, ¿qué tipo de éxito es ese? ¿Reviviendo éxitos del pasado o con canciones nuevas? ¿Cuál es tu opinión acerca de CHB? Los que estáis viendo esto, comentad, ¿cuál es vuestra opinión acerca de CHB? ¿Qué os está pareciendo su pequeño momento de gloria? Esperemos que sea más largo todavía. Su pequeño momento de gloria. No sé, no sé, tú que ya eres un registro, no sé, yo que soy nueva, bueno, nueva en plan que la acabo de conocer, ¿no? Bueno, básicamente acaba de sonar su música, me acaba de llegar. Cuando me puse en plan que, wow, este man, cuando la gente decía, como que hace mucho que cantó, pero tuvo una, ha tenido una, ¿qué puedo más decir?, una fama tardía, ¿no? Porque dice que hace mucho que empezó, pero como que ahora es cuando la gente... No, si ya era famoso, simplemente que le ha pasado como a Nicky Jam, que ha tenido un nuevo repunte. Sí, muy tardío y tal, pero la música, en relación a la música que hace, ¿no? Yo no la veo mala, pero tampoco es en plan, wow. No la ves mala porque es el tipo de música que estáis acostumbrados a consumir aquí. Tampoco quiero decir que sea mala, simplemente que ese tipo de temática es lo que la gente está acostumbrada a consumir aquí. Un loco que vive en un bañe, que no tiene ni dónde caerse muerto, o una loca que no tiene ni dónde caerse muerto, va a la discoteca bien vestida y yo creo que no la vas a acompañar, vete a ver la casa en la que vive. ¡Aña! Sí. ¿Dix? Claro. A la gente le gusta ese tipo de música de farfar, ese tipo de música de, oh, yo soy grande, cuando uno no es grande. Y realmente hay que analizar, hay que analizar. O sea, si a mí me dijeran que los niños, B-Hos, niños con mucho dinero les gustan las canciones de CHB, les aplaudo, no pasa nada, pero no puedo entender realmente ese tipo de estilo de música, ¿no? No, espera. Tú estás haciendo como una remarcación, lo has hablado antes cuando hablábamos del tema de, ¿cómo se llama? Los estilos musicales que hay aquí. Y también le estás hablando ahora, ¿no? Como que estás haciendo como que la gente pobre no puede escuchar la misma música o no le encuentra sentido a que les guste la música de la gente rica. Es que no hay coherencia. No, es que... No hay coherencia cuando, vamos a ver, eso es como el síndrome de Estocolmo. Ajá, empiezas a amar a la persona que te tiene secuestrado a la persona. Sí, entonces, es esto. Tú no puedes, no puedes ser que... No tiene nada que ver. Es como haga mismo, ¿tú crees que a una mujer le puede gustar una canción donde...? Que hable de machismo, ¿no? O algo así. Es lo mismo que se decía de Maluma, por ejemplo, que decían que Maluma tomaba mucho a la mujer. Eso es una estrategia para que la canción tenga éxito. Ya, ya, pero es lo que te estoy diciendo, que hay canciones, realmente, que aunque tú no quieras, te gustan. No estoy... Mira, hay una cosa que estás confundiendo. No se está diciendo aquí que la canción está mal. Se está diciendo que no se entiende... Tú no le encuentras lógica. Tú no le encuentras lógica a las canciones. No tiene sentido cómo puede llegar a ser un éxito entre... Un éxito de yo tengo millones, yo tengo tal, 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 una gente pobre. Alguien me puede venir a decir, ah, que, ok. No, esa canción la gente pobre lo usa como una forma de animarse a ellos mismos, ¿no? De decirles a ellos mismos que, mira, yo voy a llegar a conseguir esto. No está mal, pero eso no quita que no se deba remarcar este aspecto de que, mira, es cuando menos interesante que a una persona que no tiene ni dónde quedarse muerto, le llegue a gustar una canción en la que se está diciendo que yo sí que controlo. Ya, pero también es que quitando el mucho, ¿cómo se llama? La mucha técnica, el mucho profesionalismo, ¿no? Para llamarlo así, que se le ha puesto a la música. Realmente, para mí es eso también la música. ¿El qué? Hay canciones que tú, sin encontrar el sentido, tú más te vas a pensar en plan, yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando estoy triste quiero escuchar esto si no tiene ningún sentido? La clasificación está en la música. No, 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 pero es lo que te está haciendo ver que el hecho de que la gente lo escuche, o sea, no porque él esté fardando de tener millones, de ser el pijo, de ser el mejor, no es lo que te va a quitar. Puede que la gente solo lo escuche porque es él, ¿sabes? Porque hay gente que tú escuchas, oh, nueva canción de tal, yo la voy a escuchar. ¿Cuánta gente le conoce? No, hay gente que después, te digo, entre su público habrá gente que... Los viejos, los viejos, sí, los que han vivido la época de Black Angel y la época de Cuatro. Hay gente... Se lo escuchan porque sí. Hay gente que le conocerá, ya, es un público, ¿vale? Hay otro público, lo que son, por ejemplo, los jóvenes, que ya solo por cantar con Kiko, y era un tema que yo quería tocar, ya se le escucha, porque bueno, ahí va a cantar con Kiko, eso ha sido su estrategia, sabe que Kiko tiene fama, o sea, acopla ya le da a hacerlo bien. Bien, otra gente la escuchará solamente para querer criticar lo que hace o querer evaluar lo que hace, o sea, mal o bien la canción se escucha, se evalúa... Lo que más me llama la atención es que desde que CHB ha empezado hasta el día de hoy, no vas a encontrar ninguna canción en su carrera musical en la que no esté hablando de la misma temática. Vamos a decir Kiko B, Kiko B tiene canciones diferentes, Miss Tao tiene canciones diferentes, Jamie tiene canciones diferentes, te puede hacer un ser hijo de tal como te puede hacer un Hoy es Viernes, o como te puede hacer la canción que tiene con Nego Bay u otras. Pero el CHB siempre va a manguer y mando, va a manguer y mando. Es su, es su rayo, o sea, no sabe si es su ciclo ahora mismo. Voy con mi dinero en cada sitio a donde voy. Vamos a ver, no, que haga una temática diferente, no puedes estar toda la vida con la misma música. No, pero también, espera, yo no sé si voy a errar, porque yo no, realmente tengo un defecto, que si no te sigo mucho, no sé si tú sí cantas aquí, o si tú, por ejemplo, El Esperado, yo sé, yo puedo reconocer que aquí está El Esperado, que está cantando solo, pero con gente que no sigo mucho, no tengo esta afinidad. No, la canción de Ahora los Negros sale caro, ¿quién la canta? ¿Qué canción es esa? Ahora los Negros sale caro, no sé qué, no sé qué. Yo creo que él sí la canta, eh. ¿Quién, CHB? Yo creo que, yo creo que es su... ¿Qué canción es esa? Eh, Dios mío. Ahora estoy mucho mejor, ahora los Negros sale caro, no sé qué, no sé qué. No, la conozco, no creo, yo no creo que sea él. Yo creo que la canta él, fíjate, si no la canta él, todo lo que voy a decir. ¿Y qué quiere? ¿Y cuál es la temática de esa canción? No, pero es lo que te digo, es lo que te quiero decir. Esa temática, como tú dices, cada uno puede interpretar la canción, depende de lo que escucha. Cuando usas la temática, ahora los Negros sale caro, en esa canción, me gusta mucho la canción, de hecho, es como que está... Luchando de alguna forma contra el racismo. Yo ya lo habré llevado en dimensiones ya... Sí. Pero, ya, de cierta forma... Ese es otro tema, o sea, que tú interpretas la canción como... Como a ti, Tec, venga, bien. Como un estado de ánimo, por ejemplo. Por ejemplo, eso me pasó una vez, estuve con unos chavales aquí en el barrio y estábamos escuchando una canción de la que se estaba hablando de lucha de blancos y negros y tal, y los chavales lo interpretaban de otra forma. Y tú te quedas como, wow, ¿será verdad lo que está pasando aquí o qué? Tú le das... Claro, entiendo, si no has llegado a vivir esa experiencia, no vas a llegar a entender realmente cuál es el procesamiento normal de la música que hacen los... El público de aquí. El artista puede estar cantando algo, pero la persona que está escuchando la canción está escuchando otra cosa. Entonces, respecto a CHB, volvemos al tema. Es indudable que a CHB se le escucha en todo el país ahora mismo, que CHB está en su momento. Está en su auge. Pero ese momento, ese auge... ¿Qué canción es esa? La canción de Anema. Anema. ¿Qué es mi canción favorita? Esa canción tiene éxito porque revive una canción popular de aquí. Esa canción revive una canción popular de aquí, que suelen ir cantando los fans en sus eventos familiares. Pero mira... Ahora, su nuevo remix, que si voy con mi dinero en cada sitio, a donde voy. Esa canción es una remix de una canción anterior que ya tenía éxito. Ahora, ¿qué es? ¿Dónde están las cosas nuevas que nos ha traído CHB? En la canción que Quinta no canta con Mr. Moch. ¿Cuál? La canción de Baby, ya no puedo más, ya no puedo más. No. Que empieza con esta. ¿Tú la conoces? ¿Cuál es esa? La canción de Soy un G. No me acuerdo cuál es. Dice... Joder, ¿cómo se canta? De Tumbula o Tambu Tumbura. Tombe. Tombe. Ah, vale, creo que sí. Canta ahí dentro, ¿no? Mira, la canción que has dicho de Anemá, Anemá, habrá plagiado o no, si se puede. No es plagiado, simplemente es un uso que... Habrá... Se llama... Pero es lo que llamamos aquí, como has dicho, estrategia. O sea, no le vamos a infravalorar a la canción también. ¿Quién ha dicho que la canción? Yo no he dicho que la canción está mal. No, pero no la vas a juzgar así como la hacen. Yo no estoy juzgando la canción, estoy juzgando, estoy hablando del artista. Bueno. Su estrategia es revivir éxitos anteriores. Pero sí, pero le está funcionando. ¿Qué va a ser toda la vida cantando? Si le sigue funcionando, o sea, cuando yo me pongo shimanga aquí, si yo veo que la gente me mira más cuando tengo shimanga, voy a dejar de decir shimanga porque hay muchos shimangas. Normal. No. Eso, mira, vamos a ver, eso le resta, le resta en comparación con otros artistas. No. Porque cuando la gente ya haya pillado la estrategia y va a decir, mira. Va a cambiar o va a innovar, no se sabe, no podemos anticipar lo que va a hacer. No está mostrando capacidad de innovación con eso. No, porque el público no le está dando la oportunidad de hacerlo, si nos gusta lo que está. O sea, tú mismo has reconocido que se le está escuchando por tanto. No, mal. Es que es una cosa que puede tapar el sol con un dedo. No, pese al hecho de que quiera recordar a su vieja Gloria, se le está escuchando, le está dando fruto. Ya cuando no se le esté escuchando, cuando no tenga el mismo impacto que tiene, ya podremos sentarnos otra vez aquí y decir, CXV cambia porque ya no funciona. Mientras tanto, yo voy a seguir con lo mismo. La canción de Anemar de Mao, sí se le conoce que ha querido su estrategia. Bueno, la has visto tú porque yo no conozco la canción de Anemar de Mao, o sea que no había caído en eso. Pero la canción a gente como a mí me gusta mucho. Eso es como coger un cumpleaños, hacer una versión trap de cumpleaños feliz. Es lo mismo que estoy... No, y si hay una versión de cumpleaños feliz también y que todo el mundo ya pasa del típico cumpleaños feliz. Vamos a ver, esa estrategia a la larga es una estrategia que va a cansar. Mira, por ejemplo, Q2, normal, es que va a cansar. Que canse, pero por ahora funciona. Es lo mismo que pasó con las primeras canciones de Templete. Tenían una temática que era muy explícita. La gente se cansó y ahora se ha empezado a introducir letra de verdad en el templete. Y está funcionando. Sí. Está funcionando. Ah. Pero han cambiado cuando la gente ya se ha dado cuenta del rollo. O sea, no le vamos a pedir a un artista que cambie su estrategia. ¿Y por qué no pedirle a un CXB que lleva toda su vida haciendo música que cambie? Porque por ahora nos está gustando. O sea, cuando va... O sea, el templete cambio. Vale, ahora Kiko B tiene que hacer una nueva versión de... Joder. Una nueva versión de... Joder, macho. Brillo como el sol. Brillo, si... No, si hace una nueva versión y que no da la talla, no vamos a... Una versión drill o que Mistado también tiene que hacer una nueva versión de la chabora de eco. Mira, él tiene ya, de hecho... Joder, Jamie tiene que hacer una nueva versión de Ser Hijo de Tal. Si lo hace seguramente va a hacer... Va a tener más... ¿Eh? Le van a poner en la línea. O Nene Batuu tiene que hacer una nueva versión de Francisco Acono. O Yuma que haga una nueva versión de... No, es lo que te estás diciendo lo que yo quiero decir. Que él tiene ya más méritos que una canción que le dio fama antes, lo vuelva a hacer otra nueva versión y tiene más. para mí sí lo hay o sea, Nicky Jam tiene que venir a hacer una nueva versión Daddy Yankee tiene que venir a hacer una nueva versión de Gasolina que haga, a mí me va a gustar hasta los de Despacito si quieren que hagan otra remix una nueva versión de Despacito tú crees que una nueva versión de Despacito tendría el mismo éxito que ha tenido Despacito es lo que estoy diciendo que si ahora un artista tiene una canción que ha tenido éxito es el momento no, no, viene a hacer otra canción y la canción vuelve a tener el mismo éxito vamos a decir que si vuelve a quitar otra versión de Animal Animal yo ahí sí ya creo que nadie la va a escuchar para mí CHB tiene que demostrar a la gente que es artista y cómo puede hacer eso sacando un álbum en el que solo hay canciones nuevas hay éxitos nuevos y no esas temáticas de Tengo Dinero que si Baba Mangue Dimani porque la gente ya se ha cansado de eso ¿Puedo decir de Lil Skit que también va a desfardar dinero? ¿Has escuchado el nuevo álbum de Lil Skit? Yo no lo he escuchado Ajá 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 Piki Stringley, ¿sabes? Está en español No Está en español el nuevo álbum Vete a escuchar Vete a escuchar Lona se llama Está disponible No, no puede ser CSB No puede ser Vete a escuchar Ajá CSB 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 Es una persona que ya lleva O sea Más años que tú en la música Sí Entonces Tiene que demostrar Porque desde que conocemos a CSB Solo ha hecho canciones de Baba Mangue Dimani No, es lo que pasa también Es lo que pasa Que tú le conoces porque tú ya eres un vegetorio Ajá Yo que soy nueva Yo solamente Es como que la primera canción que acabo de escuchar de él No le voy a venir a pedir lo mismo que tú Porque no somos O sea Ajá No le rendimos igual Tú le pedirás que déjale innovar Pero yo le pido que va a pidarme más de lo que haces Nada Porque yo lo veo como una innovación Porque nunca la he escuchado Nada Tú que ya la habrás escuchado Es como una película Tú Yo que aún no la he visto Me voy a quedar en plan Tú que ya la has visto Vas a ver Si ven a morir Ahora Si ven a O sea Son cosas que también Yo estoy aquí No, si es una estrategia para captar un nuevo público Evidentemente le ha funcionado Está funcionando Entonces Pero él tiene que demostrar que es artista Tiene que demostrar que es artista El artista no es artista que va a sacar canciones de esa temática toda la vida Él tiene que demostrar que es artista Y que saque canciones que de verdad gusten No se le pide que haga canciones de protesta Ni de canciones de la sociedad ni nada Jay-Z con Excuse me Miss Excuse me Miss Es una canción buenísima Con mucha ingenialidad en la letra Canciones así Y no una canción de Baba Manga y Dimando O sea Vamos a ver Si es sucia Si llevo mi dinero en cada sitio a donde voy ¿Qué dinero? En fin La canción de Tumbarano ¿Cómo se canta esta canción? Tombe Tombe No Habla de Baba Manga y Dimando Lo dice ahí pero la canción su letra no A ver ellos a escuchar Tombe y venís a comentar A comentar lo que dice Más bien está en plan que quiere diga su novia a su novia ayer lo que es y no sé qué rollo ¿Sabes? Aunque no estoy seguro si él canta adentro No yo tampoco porque la voz que aparece ahí parece que sigue siendo de Mr. Munch Pero yo creo que sí da la estrofa en español Vale Pero bueno El otro punto de este man es la relación que tiene con Kiko Que bueno a mí me gusta así lo que canta como canta y tal pero como que parece más bien CXV es el segundo Nikeli de Cuastai Parece que en Cuastai había muchos infiltrados El primer infiltrado fue Nikeli que se fue a Kiko y después el siguiente fue CXV Eso es lo que pasa Mandeja a Nikeli Es como mi concuñado porque no te metas con él Me voy a enfadar aquí ¿Por dónde o qué? No te metas con él déjalo en plan No pero es como que está mal No estamos hablando aquí de su vida personal No importa porque yo le defiendo Pero lo que decíamos bueno lo que estamos no En plan O sea todos los artistas de Cuastai se tienen que unir aquí con él Se tienen que unir aquí con él para tener éxito ¿Qué pasa? Nada que ver ¿Qué pasa? A ver que escucharle por favor Nadie tiene lo suyo ahí Bueno a ver ha sacado una nueva canción que va con Baroskin y algo así ¿Cómo se titula? María ¿Has escuchado la canción? En Instagram pero no Yo no la he escuchado ni la he seguido tampoco He escuchado aparte ya subí en Instagram pero no No sé yo no sé Ese es otro tema Nikeli si ha tocado muchas temáticas en su música Pero al final se ha acomodado tanto que has hecho Mira Nikeli por favor déjale perder Y además creo que está más en plan monoproductor que ahora mismo como cantando Bueno no sé parte que todos están ahí en Trislova Parece que Trislova es una unión entre los Asociación En la calle bueno no sé lo que dirá la gente pero los ciclos donde yo estoy es como que es lo que se dice ¿De qué? ¿De qué? ¿De que llevan muchos años de relación? No, no lo de relación ¿Se ha unido a Kiko B para tener éxito? Además de unirse es como que la gente está como que pensando ya que si no fuese porque está con Kiko No ha conseguido lo que está teniendo Y es algo que tiene que tener mucho cuidado ¿Cuántas canciones ha hecho con Kiko? No, pero si pero el golpe que tiene no porque si van a como ahora mismo Sobre todo cuando salió la de Amén con la remix de Amén ¿Sabes? No ya han hecho sabes como la gente no ya han hecho ¿Cómo se llama la canción? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿La canción esta que han quitado los dos? ¿Qué canción? La antigua la ¿Cómo se llama? No pull up ¿De lleno? De lleno De lleno Y han hecho de lleno Vienen a hacer más esto O sea ya como que se da que la fama Y la canción de Mr. Mo También dedica No, la canción de Mr. Mo La de Anéa Cuando dice que Kiko O sea como que le va Ya parece como que está siempre detrás No sabemos la relación que tiene Pero parece como que el peso que tiene Eso tiene que ver con la forma de ser de los guineanos Los guineanos son personas poco dadas a ser independientes Les gusta esa dependencia de sobre todo la persona que tiene más dinero ¿No? Para que Porque ellos piensan que si estoy con una persona que tiene dinero No me va a faltar nada No, pero se dice que el mismo Chicho tiene también Bueno No quiero hablar de su vida personal aquí Simplemente es eso Yo no sé Yo realmente no me he pagado a analizar que se haya unido aquí Kiko B para tener éxito De todos modos es algo viable ¿No? Que dos personas que saben que tienen influencia se unan y que salgan adelante Es algo No, quizás que no sea que se haya unido Pero que sí que la influencia de Kiko también está condicionando mucho al apogeo que está teniendo Pero bueno, me sigue gustando ¿Y el que le ha aportado aquí Kiko B? No sabemos Ya sean las cláusulas que tendrán en privado Porque es lo que parece Eso le hago aportar en Malabo En algunas partes de Malabo Pero bueno, ha sabido aprovechado como tú Porque yo, vamos, si conozco a uno No voy a pagar Aquí también también Ya soy Ya soy también No, no ves como diseño Andamia en mis estados cada uno Por tres que sepan No sé Yo realmente ya lo he dicho aquí Aprovechado también No es que sean los artistas Los mejores artistas en mi catálogo de artistas Pero bueno Hay que reconocer que la gente Por su Por su Por su ¿Cómo te lo digo aquí? Por su formación O por sus gustos Les está gustando mucho lo que están haciendo Yo lo observo y analizo ¿Qué es lo que tienen estas canciones? Para que les gusten a los demás Yo ya lo sé No voy a venir a hablar No quiero hablarlo allí Pero ya lo sé Entonces, alguna cosa más que analizar en CHP No Y que no le conocemos ¿Tú conoces ese mal? Una foto Personalmente Yo pues sí Yo si me ponen fotos De cada yo soy quien es No, si me ponen fotos No le conozco No, te lo juro Búscale ahí en Instagram Tiene cuenta de Instagram Tiene cuenta de Instagram Búscale ahí en Instagram Yo solo busco a la gente Cuando ya quiero Hay videos de él ahí En el canal de Triz Loba En el canal de YouTube de Triz Loba Hay videos de él Sale en Amén también Sí Y en esto No, pero me voy a quedar así Sin conocerle Así de paso en la calle Yo no he visto este video todavía No No he visto a Mén todavía Y en el video de de lleno sale ahí No, no he visto de lleno En el video de... Bueno, los videos hay que hay ahí en YouTube, ¿no? No, yo me voy a quedar así en Pampa No se fliparan Cuando va Bueno, sí Bueno, bueno En fin No sé, vosotros qué decís ¿Cuál es vuestra opinión acerca del éxito que está teniendo CHB en la República de Guinea Ecuatorial? ¿Creéis que eso le va a servir para...? ¿Estáis con los veteranos o estáis aquí con la innovación, la actualidad? ¿Creéis que eso le va a servir para salir fuera de nuestras fronteras? ¿Creéis que algún día CHB va a tener una colaboración con Rick Ross, como lo hizo en su momento Stephen King? ¿Para qué le ha servido? ¿O creéis que algún día CHB va a colaborar con Diga Cesar, con Día, con Davido O con Focalistic, con Nasty C A ver, decidnos, ¿qué creéis? ¿Ese éxito de CHB le va a llevar realmente a la cima de la música africana? ¿O por contrario, se va a quedar solo aquí en Guinea Ecuatorial haciendo unos remakes de sus canciones anteriores? Decirnos, ¿qué es lo que nos espera el futuro de la carrera de CHB? Pues nada, esto es Nada como Grand Friend, el mejor talk show de Guinea Ecuatorial Suscribiros, activar la campanita y compartir este vídeo con toda vuestra familia Gracias Gracias